En un caso donde el episodio tuvo que ver con el hecho que sucedió en el club de regatas Varadero donde lamentablemente otra vez volvieron a robarle. Guille Grigoni, el presidente, está con nosotros. ¿Cómo andas, Guille? Hola, Dani. Buen día a todos, al grupo. ¿Cómo les va? Bueno, hablando de cosas que van sucediendo a diario, lamentablemente otra vez el club víctima de un robo, ¿no? Sí, sí, ya hace 10 días que habíamos tenido un problemita de esta índole, bastante traumático, no por lo que se llevaron en sí, sino por todos los destrozos que hicieron en la parte de donde se guardan los elementos de trabajo y en la secretaría también, que rompieron la puerta y quisieron dar la caja fuerte. Y bueno, y ahora hoy también a la madrugada nos encontramos con otro hecho. ¿Qué se llevaron? Se llevaron lo que limpia la pileta climatizada. ¿El barrefondo? No, no, son los... ¿Cómo es el nombre ahora? El robot. Sí, el robot. Bueno, un elemento muy importante para el club y aparte de ser importante, el valor. ¡Qué bárbaro! Que eso es, ahora en estos momentos, es incomprable. Con eso ustedes mantenían la limpieza de la pileta climatizada. Exactamente. Sí, sí, eso es una cosa que las personas que a la madrugada hacen la limpieza de la pileta, le pasan el barrefondo, eso lo tiran, ya hace el trabajo humano, digamos, y a la mañana temprano cuando los chicos de mantenimiento lo sacan del agua y la pileta está súper limpia. Lamentablemente hay tres en varadero, porque lo sabemos, de esa característica y tamaño y todo, ¿no? Lógicamente que después hay más chicos en quintas y en casas particulares. Hay tres que son el del tiro y dos que tenemos nosotros, que ahora, bueno, lamentablemente... ¡Qué bárbaro! ¿Estaba al lado de la pileta? No, 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 estaba guardado en el mismo lugar que robaron la otra vez. Es como que se nota como que se han olvidado de algo. Pero, bueno, lamentablemente tenemos que hablar de este tipo de cosas y para instituciones o para cualquiera, lógicamente, un robo no es bueno, te vuelvo a repetir, es traumático, es doloroso por todo. Porque lo que se está viviendo pienso que van a tener que apretar por otro lado porque, lamentablemente, no sabemos las personas, pero pienso que lo van a tener que solucionar al tema. ¿Pudieron ver algo en las cámaras? ¿Algo? ¿Se puede ver algo? No, no, no. Lo único que se ve es por dónde entraron y la salida en el mismo lugar que es al lado del gimnasio, con una escalera. O sea, ¿se treparon con una escalera para ingresar? Sí, sí, sí. Se treparon con una escalera y, bueno, sí, más o menos como que lo tienen todo más o menos diagramado. Y, bueno, todo por el estacionamiento. En el estacionamiento sí hay cámaras que la policía irá, creo que hoy a la mañana iban a sacar fotos y a ver un poquito más las cosas. Y después, bueno, otra vez violentaron la puerta, que es una reja y un portón, y no es poca cosa. Y, bueno, trabajaron llevándose eso. La gente de... Ustedes tienen sereno durante la noche. Sí. ¿No escucharon nada? ¿No advirtieron ningún movimiento extraño que les llamara la atención? No, no. Pero, de todas maneras, el sereno, si está en la secretaría de arriba, que es donde generalmente está, después da un rondino o dos, no ve mucho, es muy grande el club. La iluminación no es tampoco guau como para tener registrado movimientos de personas, sobre todo a la madrugada, que ya no queda nadie en el club. Y también está el estudio. Si el rondín va a la botera o recorre la costa o se va para la cancha de fútbol, lo que sea, van a actuar por otro lado y así. Así que en ese sentido... O sea, evidentemente es alguien que ha hecho todos los estudios para poder... Logística, como se le dice en la jerga, ¿no? Policial. Así que, bueno. Lo que le pedimos a la comunidad es que, obviamente, eso es un elemento sumamente costoso. Digo, si lo ofrecen, que por favor sepan que al club se lo robaron, porque sabemos que en algún momento eso o va a circular por algún lugar o algo por el estilo, ¿no? No nos convirtamos nosotros en cómplices de estos delincuentes. Sí, sí, sabiendo que, ya te vuelvo a repetir, hay muchas quintas privadas, mucho... En las instituciones, es una cosa que... Viste, depende también quién te lo viene a ofrecer y todo, vas a abrir el ojo. Exacto. No hay mucha tutía. Pero, sobre todo, las quintas privadas, las piletas particulares, es un robot que no caben en esas piletas, porque son para la nuestra, para el tiro, para el deportivo, ponerle inmensa. Es un robot bastante... ¿Cómo es más o menos? Describílo. ¿Tenés idea? Es un rectángulo de chapa con ruedas que se elevan las paredes de la pileta, limpia el fondo, es como un chupador, todo. Pero, aparte, no le sirve tampoco como... No se llevaron cablerío, no se llevaron nada, o sea, se llevaron el aparato solo. O sea, son cosas muy especiales. ¿Es algo así? Y mucho más grande. Mucho más grande que el famoso Dolphin, que tuvo tanta difusión por la tele. Quizás hayan equivocado y hayan interpretado como que es un grupo electrógeno, es muy parecido, chiquito, pero no les va a servir. ¿Tenés idea cuánto cuesta? Y un poquito, dos mil dólares más o menos. No te digo, sacá la velumbre. No me gusta hablar en dólares, pero si querés que te diga 180... 80, 90 lucas. 180, te lo digo. ¿180? Sí. Ay, Dios mío, bueno. Qué bárbaro, ¿eh? Así que bueno... Sin palabras. Sin palabras, sí, sí. Sí, sí, unos tantos pesos que nos robaron bastante, que nos robaron hace 10 días, venimos bien con los números en contra. ¿Qué te dijo la policía? No, me toma la denuncia, que iban a ir, iban a sacar fotos, lo mismo que me dijeron la otra vez. Entonces, nada más que eso. Hay que tomar en cuenta que evidentemente son sectores donde claramente hacen todo un trabajo para poder acceder, para poder entrar, y que esto también genera esa preocupación, ¿no? Porque ellos se saben absolutamente todos. Yo creo que sí, pero bueno, vamos a confiar que esta vez lo que se robaron no es de mucha utilidad para ellos ni hablar, y para la gente en Varadero, salvo que los vendan afuera. Pero yo te vuelvo a repetir, tiene que ser una pileta muy, muy grande. No te lo van a devolver, pero bueno, de alguna manera que aparezca. Es una cosa que sea razonable. Bueno, anónimamente, o como sea, alguien puede aportar algún dato, y por favor ayudemos en institución, porque obviamente tener que invertir en algo por una situación de estas características, sobre todo con la situación económica que se vive, y el esfuerzo que hay que hacer para sostener un club, es una cosa impensada. Sí, no, no, ni desde ya, así que bueno, estamos a la espera de ver de lo que sucede, y bueno, veremos, ya vamos a tomar los recaudos necesarios como para incorporar algo ahí en el... No quiero hablar mucho de esto. No, 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 me parece perfecto. Es medio como secreto, pero bueno, tomar las medidas más fuertes, más, este, ¿qué va a ser? Y que el que tiene que caer, que caiga, y si tiene que aparecer, ojalá, Dios quiera. Guille, te agradezco mucho que hayas venido. Bueno, no, por favor, siempre con ustedes. Lástima este caso. Lástima esto, ¿eh? Sí, pero bueno, bueno, es parte de la vida, y hay cosas buenas y hay cosas malas. Gracias, Guille. Gracias. En menos de 15 días, podemos decir, ¿no? El club de regatas, lamentablemente víctima de otro hecho de robo, en este caso, este robot para la limpieza de la pileta climatizada, con el costo que tiene, una cosa realmente increíble.